¿Qué es la Universidad de Magdalena? Los municipios más pobres del departamento nunca habían tenido estudiantes en formación en medicina, que cerca de 10 no lo habían tenido en caberas como ingeniería electrónica, que muchas mujeres, muchas jóvenes, que los indígenas, que las víctimas del conflicto no llegaban a la universidad. Comprometerse significa no solamente buscar la excelencia y la calidad, sino abrir oportunidades de acceso diferenciado para cerrar brechas de exclusión. En la actualidad contamos con más de 2.000 estudiantes provenientes del departamento de Magdalena de los distintos corregimientos. Soy el único que va a ser profesional por parte de padre y por parte de madre. Cuando ellos les dijeron que iba a ser enfermero profesional, en el barrio empezaron, uy, excelente, qué bien, ya vamos a tener aquí quien nos atiende, todo eso. Y ahora es cuando llego allá al pueblo, enseguida llegan a la casa, es que necesito aquí que me echen una ayudaita, ven, revisen al niño, que ven a mi favor y colocan una inyección, ayúdenme con este suero. En este caso somos la primera en Colombia, tanto pública, privada y de hecho la primera en América Latina, que se somete a este proceso, pues nos compromete, más aún para tratar de seguir aprendiendo, para tratar de seguir siendo relevantes, porque la Universidad de Magdalena no es una universidad, la Universidad de Magdalena es una institución que transforma vidas a partir de la educación de alta calidad y crea valor social a partir de la investigación y la innovación. No somos de las mejores del mundo, no tenemos recursos infinitos, ni tenemos los mejores recursos del mundo, por lo tanto no podemos tener la mejor infraestructura del mundo, construir los mejores edificios del mundo, seguramente no podemos contratar los mejores profesores e investigadores del mundo. Nuestros estudiantes no tienen las mayores capacidades del mundo porque han tenido las limitaciones del mundo, sin embargo tenemos unas ganas inmensas de transformar la realidad en la que estamos y para nosotros esta es la mejor universidad del mundo porque está en un mundo de posibilidades. De necesidades, pero también de oportunidades.